A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque ha salvado mi luz y amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María, María María María, María 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 linda morena María 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 linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María, María 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 Elena, María María linda morena María 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 linda morena Un aplauso por favor, pero grande Que se escuche el aplauso por supuesto Gracias Para los caminantes, los caminantes, los herederos de esta dinastía Agustín, Agustín Ramírez Jr., bienvenido, hijo de don Agustín Ramírez Que en paz descanse ¿Cómo estás? Bienvenido a Famosos Gracias ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por venir Que fíjate algo muy curioso que estaba platicando con tu manager Y publicista Yanel Tegalban Que tú cantas muy bien en español porque desde pequeño te sabes todas las canciones De tu padre, los caminantes, por supuesto, el legado artístico que ha dejado Pero hablas poco español Cantas muy bien en español y hablas poquito en español Es la verdad porque mi mamá, una voz de lo que era pequeño Y no sabe español, puro inglés Sí Puro Americanized Tú naciste acá en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, en San Bernardino En San Bernardino, California Que has vivido toda tu vida en San Bernardino, California Sí, claro Tu papá murió en San Bernardino, California, tengo entendido Murió hace un par de años, menos de un par de años Un año y medio, un año y medio Exactamente, a mediados del 2022 que estamos viendo en pantalla Estas fotografías que son históricas de don Agustín Ramírez Esta leyenda de los caminantes El fundador de los caminantes Originario de Guanajuato Que en 1982 grabó su primer canción Don Agustín Ramírez, los caminantes Y que llegó a la cúspide del éxito, de verdad ¿Tú sabes lo que es Agustín Ramírez, los caminantes? ¿Quién es tu padre? Musicalmente hablando, artísticamente hablando Un gran ídolo Pero primero es mi padre Exacto I grew up with him 7 años, without my brothers Sí And I'm very proud of his achievements And my tíos también Sí I remember when I was little, I had my mini batería Sí I used to practice with them at my tíos house Oh 81 I was 3 años, 4 años Cuando tú eras un bebé, un niño que tenía 3, 4 años Y que entonces tú te compraron tu primer batería Lo que yo entiendo Y se ponía a practicar frente a su papá Y frente a tus tíos Sí De los caminantes Primeros años Que tú traes la música en la sangre Tú, tú, tú Lo artístico corre por tus piernas Sí, sí ¿Verdad? Verdad ¿Cuándo decides tú, Agustín Ramírez Jr., retomar el camino de la música de tu papá? Ah, 91, más o menos Sí I was in high school Sí I traveled my dad to the studios, grabando música Ajá I watched them Ajá And I became interested in the music I traveled with them all over, United States y también México Sí, sí Y me gusta mucho la música mexicana Como los freddy, los mecas, los caminantes, los zonics No, pero es que puro bueno, por favor, por el amor de Dios Es que puro bueno que te gusta Aquí me está diciendo que él desde muy pequeño, 1991 Aproximadamente Él admiraba a su papá y lo acompañaba en las giras por México y Estados Unidos Que además ahí tuvo la oportunidad de conocer a los freddy, los mecas Que era fanático desde pequeño Estamos viendo imágenes Angelito, por favor, hazme un favor Pónganme en control room el video con la música original de tu padre Vamos a recordar esto Solo y voy triste